¿Cómo anda Don Ciutti? Para la mierda Bueno, está bien, pero es cuestión de mecánica Acá pongo el esponsoreo de Gemiñani Y así después se lo mostramos a Gemiñani ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tratar de que quede con los gemelos Al revés Al revés como hizo este chico Esteban Álvarez Bueno, vamos a probar porque hay que levantarlo un poco Porque tenés que cargar peso ahora Exacto, exacto Sucede que tengo que agarrar y traer una moto que es grande La tengo que traer desde Mar del Plata Y me va a tocar el guardabarro Porque la otra vez cuando estuvimos cargando mercaderías Por el tema de las inundaciones Está bajo el rastrojero Lo habíamos levantado ya con Mauro de adelante Bastante Que es mucho más sencillo, más fácil Porque obviamente tiene la suspensión por barra de torsión Entonces lo reguló Mauro Y le levantó como 10, 15 centímetros de adelante Claro, de atrás queda bajito el avispón verde Y resulta ser que cuando lo cargo mucho Me alcanzan a tocar las gomas Como son deportivas Alcanzan a tocar ahí No, no te tocan las gomas a vos, Mauro Mensaje para Goldenberg Claro Que se dedica a la goma Pero de silicona Bueno, decía yo Entonces, como está abajo el avispón verde Lo que hacemos es agarrar y levantarle los gemelos Dándolos vuelta ahora Para no tocar lo que es suspensión Lo que tiene que ver con la curvatura de los elásticos Y eso, por ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta a los gemelos Por lo menos para hacer este viaje Yo tengo que cargar una moto acá Que es bastante pesada Es una moto clásica también Una moto que la tengo de hace unos cuantos años La teníamos con un amigo en sociedad Y resulta que ahora le compré la parte Entonces la voy a traer para acá, para Luján ¿Y qué parte era tuya? ¿La traerlas de adelante la moto? Todavía no lo habíamos decidido nunca Pero bueno, ahora es toda mía Pero es una 60 barra 5, una BMW Y obviamente es motor boxer Es un motor pesado Una moto pesada Entonces lo que vamos a hacer es Agarrar y darle vuelta a los gemelos Para poder cargarla acá atrás Si te va en micro y te vuelve andando No, lo que pasa es que la moto Le tengo que poner en marcha al motor Porque aparentemente Se le había cortado un aro Entonces quedó sin funcionar durante 5 años Y la estoy yendo a buscar Desde hace 5 años que vengo con excusa De que voy después, voy después, voy después Y resulta ser que Vamos a dejar pasar al vecino acá Adiós vecino Hasta que, bueno Decidí ir a buscarla Entonces lo que necesitamos es Dar vuelta a los gemelos Espero que entre acá atrás Porque también Por las medidas que tiene Martín Frascaroli Acá en Luján Y una moto igual Una BMW 60 barra 5 Era la que usaba La policía federal Allá en Capital Federal Para los patrullajes Y según las medidas que saqué Entra cruzada la moto A lo mejor le tengo que sacar Los barrales también Voy a ver si alcanza a entrar Sin la rueda trasera Y sin el guardabarro trasero Y me parece que voy a tener que sacar Los barrales delanteros también Para que pueda entrar en la caja Del avispón Porque como es un doble cabina Es más corta la caja Las va a traer pedacitos La moto Claro, tengo que desarmar Porque si no Voy a seguir tardando Tardando, tardando Y llega un momento Que uno la tiene que Ir a buscar La tengo que cumplir con eso Así que Después veremos Qué combinación hace El rastrojero Un clásico nacional Con una clásica Internacional Como es la BMW Siempre con alemanas vos Y puede ser también Puede ser Claro, porque Marisa Mi señora también Es Marisa Ulrich Braun Así que es alemana Entonces yo Ya venía perfilándome Para la escudería Alemana Porque la moto La tengo del año 97 Así que bueno Es una barbaridad No, no diga nada No diga nada Sutik Esto es un Esto es un tutorial De galpón del rastrojero Así que Tenemos que agarrar Y guardar la compostura No, tiene algo que ver Con el rastrojero también Porque sus motores Eran alemanes Está bien También los Borguar Los Borguar Venían de allá Diseñados desde Alemania Después los primeros Vinieron de Alemania Y después empezaron A fabricar acá En Isidro Casanova En la planta que tenía Borguar Argentina Así que bueno Está relacionado El rastrojero Sí, es cierto Vamos a Colaborar Si no Con filmar No hacemos mucho Sí, no Ha 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 Gracias